Se me va de las manos Siento su ausencia en su voz Sé que me muero en su corazón ¿Qué puedo hacer o dímelo? El amor no necesita retención Si no fluye abre los brazos de calor Y aunque tu amor sea intenso de verdad No quieres alguien por la fuerza Aún te queda mucho que vivir Prometo que lo mejor aún está Por venir alguna vez yo también perdí ¿Cuánta razón tenía mi madre? Y esas palabras de mi padre Ríe, sufre Así es la vida No pasa nada Naciste hombre Naciste hombre Al final la vida es percepción Prometo que lo mejor aún está Por venir la calma siempre ha vivido en ti No pasa nada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.